Bueno, ya estamos al aire y continuamos en entrevistas. Voy a platicar con el doctor Arturo Lara López, Secretario de Innovación, Educación Superior y Ciencia del Gobierno del Estado de Guanajuato, o al revés, ¿verdad? Ciencia y Educación Superior. Arturo, eres convocante y promotor de este evento, un evento de innovación. ¿Cómo va la Secretaría? Ya con esto empieza a dar pasos firmes para cumplir las metas que le estableció muy claramente el gobernador Miguel Márquez en su creación este año. Y aquí estás abandonando los pañales, digamos. Sí, muy bien, Arnoldo. Primero, gracias por la entrevista. Ciertamente, este evento, el switch, que idealmente es eso, prender el switch de los jóvenes hacia la innovación para que fluyan las ideas. Bueno, pues, sí significa bastante, es un evento muy significado por varios aspectos. Primero, vamos a decir que el cumplimiento de la meta formal que quisiéramos lograr este año, pasar de... Están llamando por teléfono. Pasar de... Si es el gobernador, podemos hacer una... No, podemos contestar. No te preocupes. Adelante. El hecho de pasar... Este, de un... Vamos a decir, de crear cada año del orden de 16 a 20 empresas de base tecnológica para llegar ahora a 100, pues, significa un orden de magnitud mayor. ¿Era el promedio que traíamos? 16 a 20. Es correcto. En Guanajuato. Y ya, incluso en 2016, aspiramos a llegar 100 o muy cerca. Bueno, pues, eso sí significa un crecimiento de un orden de magnitud. Debo decir que este evento tiene gran significado, por un lado, en ese sentido, pero también desde el punto de vista de la educación de los jóvenes. Yo lo veo como un evento que sí es de emprendimiento, pero que también es... que tiene un fondo educativo profundo. El gran educador Piaget decía que el propuesto de la educación era formar personas que no se limitaran a repetir lo que se había desarrollado en generaciones anteriores, sino que fueran capaces de hacer nuevas cosas, nuevos desarrollos. No estaríamos dando vueltas a la misma noria. Exactamente. Entonces, este evento apunta justamente en ese sentido. Entonces, desde un punto de vista educativo, es importante. Desde el punto de vista también educativo, el lograr que los jóvenes se deshagan de cierta inhibición para probar sus ideas, es también muy significativo. y por otro lado, el integrar en un evento como este la parte creativa y la parte de financiamiento a que esas ideas avancen hasta la etapa incluso de la formación de empresas, pues es también una manera de llevar a cabo todo el proceso y la innovación de forma integrada. Esto sí es un avance en el país que da gusto de los últimos años, porque antes pues hablábamos de ciencia y tecnología y por esa razón pues quedaban muchos de los desarrollos en el mejor de los casos del prototipo y faltaba toda la estructura para llevarlos hacia la parte ya de que llegaran a ser un producto en el mercado, un bien o incluso un nuevo proceso. Crear riqueza, ya dijéramos, con la idea. Exactamente. Entonces, este evento simboliza eso, Arnoldo. Yo diría que lo tendríamos que ver como que es un evento que inicia hoy y ayer, pero que para los emprendedores dura todo lo que dure su proyecto de esa nueva idea que quieren hacer realidad. Bueno, tu frase emblemática aquí es Fast or Never, rápido o nunca, pero en otros tiempos decíamos despacio que voy deprisa, bueno, que es una frase de Napoleón. Sí, despacio que voy deprisa. ¿Cuántas de estas empresas que se crean o que se buscan crear se sostienen realmente? Ahí también hay un análisis. Sí, bueno, y ese es un tema mundial. Muchas de estas empresas no logran madurar, inclusive las que logran madurar tienen una cierta temporalidad, precisamente por la gran velocidad con la que se está sustituyendo la tecnología. son empresas que demandan de un gran respaldo tecnológico y que no pueden quedarse con un producto por mucho tiempo, tienen que estar cambiando. Sí hay una gran, vamos a decir, que mortandad de empresas de este tipo y al grado tal que los expertos en el tema, lejos de lo que ocurría en el pasado en el cual cuando una empresa quebraba la persona que había fundado esa empresa buscaba la manera de ocultar ese hecho. El día de hoy los expertos ponen en su currículum el que ya tiene la experiencia de haber quebrado dos o tres empresas y lejos de ser un vamos a decirlo así, una vergüenza lo consideran ahora como un hecho o unos hechos que les dieron experiencia y que eso es profundo también porque va en contra de esa satanización ese vamos a decir denigración hacia quien llega a lleva una empresa a la quiebra en el tema de empresas de base tecnológica si son pocas las empresas que logran estabilizarse en el mercado sin embargo las que lo hacen pues logran tener grandes valores un gran incremento en el valor de su producto tú en tu época de recién egresado fuiste inventor también era más complicado entonces que ahora mucho más imagínate te comento la anécdota cuando busqué fondos con mi socio empresario para fabricar las primeras series de una máquina que la llamamos el motocultor de alto espeje pues lo primero que nos pidieron fue que les mostrábamos los pedidos en función de los pedidos nos iban a otorgar el crédito bueno pues como les íbamos a mostrar los pedidos si estábamos hablando de una nueva tecnología que iba a entrar al mercado entonces el concepto de introducir una nueva tecnología al mercado ni siquiera formaba parte de los sistemas de financiamiento que el día de hoy por fortuna ya lo tenemos bueno hubiera sido muy distintas las cosas pero nos falta mucho mira ya que le moviste a esa a los recuerdos a esos recuerdos te diría por ejemplo que un desarrollo muy parecido al que al de tu servidor se desarrolló se tuvo lugar en Filipinas con fotos de la fundación Rockefeller después de que la máquina funcionó bien la fundación Rockefeller financió a los distribuidores y el gobierno a los campesinos todos los campesinos podían comprar la máquina y el distribuidor podía pagarle al fabricante en el acto y entonces el fabricante se iba de inmediato a producir una nueva serie ese esquema todavía no lo tenemos nos falta mucho ni siquiera para las startups bueno las startups tienen tienen financieros que los ayudan a que los ayudan digamos a a llegar a llevar hasta la etapa de un producto y ayudar en el mercado y todo pero una estrategia como la que te comento es un amarre entre el mercado el productor y el intermediario muy muy interesante bueno aquí hemos platicado con chavos que ahora se dedican al marketing digital no también tú podías haber encontrado en otra época con las herramientas actuales a los interesados en una máquina de ese tipo desde antes de producir sí el colmo fue que a veces teníamos más pedidos de los que podíamos fabricar por la falta de capital y entonces pues los mis socios empresarios decidían mejor hacer otra cosa que con mucho menos esfuerzo les diera más ganancias hoy lo puedes poner en tu currículum como un flacaso hoy puedo poner orgullosamente que ya tengo esa experiencia bueno y el respaldo del gobierno en Guanajuato está traduciéndose en cuestiones efectivas para que los jóvenes puedan aterrizar proyectos para que los jóvenes que tienen inquietudes de hacer empresas puedan aterrizar proyectos no yo creo veo aquí veo el Wook o veo Switch con muchos jóvenes entusiastas y esta idea que tú me dices 100 empresas de base tecnológica aquí hay no sé 1500 o 2000 jóvenes sí cómo apoyar a que esto se vuelva una cultura no solamente esperando que sea el gobierno el único por supuesto sino que haya un como dicen ahora ecosistema que lo favorezca pues sí bueno mira efectivamente a mí me al principio me sorprendía la palabra ecosistema pero ahora ya lo entiendo que es todo un medio el sistema es todo un medio de condiciones ¿no? bueno pues mira lo que nosotros queremos lograr para crear este ecosistema de emprendimiento pues es el aprovechar los recursos de gobierno de estado y unirlos a la gestión de fondos federales que ahora van a estar un poco escasos ¿el sector privado Arturo? ¿crees que? ¿el sector privado por ejemplo? el sector privado sí y entonces mira estas nuevas empresas en Guanajuato armadoras todas las empresas que han tenido éxito en Guanajuato de base tecnológica tienen un socio que provino del sector privado porque el proceso de financiamiento incorpora la la invitación a privados a que se a que financien proyectos en particular o inclusive a que se vuelvan socios de los emprendedores de los desarrolladores entonces tenemos casos por ejemplo como el de aquí mismo en León la fabricación de las impresoras 3D en el cual un fabricante de otro tipo de máquinas se asoció con estos jóvenes hicieron una nueva empresa y entonces ellos le dieron la parte de innovación y él puso la parte de soporte ellos dieron la parte de innovación el empresario la parte de capital y de experiencia empresarial y entonces son exitosos están exportando a varios países y hasta ya un mercado porque ya lo tenía exactamente cuál sería el papel en medio de todo esto de la secretaría que tú vas a dirigir o sería sé que no tienes dinero pero imaginación no te falta cómo ves la visión hay dos cosas que nunca me han faltado imaginación y ambición y chamba en el trabajo en la materia de soñar bueno mira la secretaría el papel de la secretaría es coordinar todo el proceso coordinar todo el proceso tanto en lo que se refiere al emprendimiento como tal como también en lo que se refiere a la transferencia de conocimientos por ejemplo muchas empresas tienen problemas importantes o requieren desarrollos importantes entonces la secretaría tiene así como tiene este evento de emprendimiento tiene programas para trabajar con las empresas y con la academia en la solución de esos problemas un resultado que me parece digno de de mencionarse es lo que llamamos el programa de impulso a la innovación del estado de Guanajuato con fondos 100% estatales a diferencia del PEI que es el contraparte federal el de Guanajuato otorga el recurso a la institución que va a ser el desarrollo y el empresario va aportando el recurso también que requiere el proyecto al que se comprometió entonces en este tema en la última edición que es la de este año bueno pues se logró que los empresarios aportaran el 55% del costo total del fondo eso nos nos anima porque así como hablamos de que se requieren más fondos para la investigación el desarrollo y la innovación también es igual de importante el origen de esos fondos claro porque todos los países industrializados pues tienen un origen esos fondos tienen un origen tal que el 80% o el 70% proviene del sector privado y solo el 20% o el 30% proviene del sector público entonces ese 20% o 30% el gobierno que sea un buen facilitador no un financiero exactamente y da tiempo para que ese 30% o 20% del gobierno pues se dedique a proyectos de más largo plazo de investigación básica y cosas por el estilo y el otro el 80% proviene de la búsqueda de soluciones a problemas que están presentes en el sector privado yo te diría que se convierta las ICES en un verdadero switch en el sentido de conectar cosas exactamente sí Arturo muchas gracias te agradezco mucho Arnoldo seguimos platicando próximamente con el doctor Arturo Lara ahorita él se dirige aquí a otras actividades dentro del evento el foro de aceleración de empresas tecnológicas switch en Guanajuato yo continúo porque tengo ya aquí varias entrevistas pendientes en un momento regreso